La sociedad ha vivido un cambio de 180 grados impulsada por las nuevas tecnologías. El cliente está cada vez más conectado, más informado, es más exigente y menos fiel. Necesita que las empresas se adapten a su nueva forma de pensar, de vivir y de comunicarse. El nuevo consumidor apuesta por modelos de negocio que le ponen en el centro, como Amazon, Zara o Starbucks. Solo aquellas empresas que lo logren podrán mantener su cuenta de resultados y crecimiento a largo plazo. Estamos en la economía de la experiencia. Hemos pasado de la economía de productos a la economía de servicios y de la economía de servicios a la economía de la experiencia. En esta economía las empresas deben generar experiencias memorables para poder vincular a sus clientes. En DEC creemos en el desarrollo de la experiencia de cliente como elemento diferencial de la estrategia. Nuestra aspiración es ser la referencia para grandes empresas, profesionales y expertos en España y Latinoamérica. Para poder desarrollar el mercado de la experiencia de cliente necesitamos dos elementos. Por una parte establecer un ecosistema donde se genere y comparta el conocimiento por parte de empresas profesionales y escuelas de negocio. Y por otra parte establecer el estándar de qué es la experiencia de cliente y cuáles son sus principales palancas de valor. Desde DEC identificamos las mejores prácticas, divulgamos y fomentamos nuevas metodologías y reconocemos a profesionales y empresas en la materia. Contamos con el apoyo de escuelas de negocio y consultoras de referencia. Las empresas líderes en experiencia de cliente presentan crecimientos superiores a 15 puntos porcentuales con respecto a sus competidores. Esto se debe a tres causas, una mayor retención, un mayor share of wallet, que es el gasto que tiene cada cliente en la marca, y por último niveles mayores de recomendación que disminuyen sus costes de adquisición. Hemos implantado la certificación profesional en experiencia de cliente que garantiza el conocimiento teórico y práctico de los profesionales que trabajen en este ámbito. Además, ofrecemos a nuestros socios diferentes informes y servicios que divulgan las mejores prácticas y el know-how de empresas y expertos internacionales más actuales. En DEC trabajamos para que un día todos nuestros socios sean reconocidos por entregar una experiencia única, diferencial y rentable que garantice su sostenibilidad y su crecimiento a largo plazo. ¡Gracias!